Y nos metemos de lleno en la primera entrevista de esta mañana. Vamos a dialogar con la Secretaria de Transporte de la Nación, Jimena López. Vamos a hablar acerca de la sesión caída de la Cámara del Senado de la semana pasada, porque uno de los temas centrales que ahí se iban a tocar tenía que ver justamente con la ley de alcohol cero, que es central para el trabajo que se desarrolla desde el área de transporte de Nación, además de algunos otros temas que también cayeron por el no tratamiento de esa sesión. Jimena, bienvenida al aire de Remedio Chino en K2 Radio. Pacho, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenos días, Pacho. Sí, todo bien. Buen día, buenísimo. Muchas gracias por la atención. Bueno, quiero saber tu sensación en el momento. Entiendo que más o menos estaría siguiendo la sesión del Senado en ese día, esperando con expectativa de que sea tratado, entre otros temas, este, que aparte había muchas personas víctimas de situaciones de conflictos de tránsito, ocasionados por el consumo de alcohol, ¿se cayó la sesión? ¿Cuál fue tu primera sensación en ese momento? Sí, en realidad se movilizan siempre familiares de víctimas de siniestros viales, esto que vos decís, son muchas cantidades de ONG. Cuando la ley se armó, había más de 190 agrupaciones de todo el país que trabajaron, que vienen hace años presentando diferentes proyectos, que logramos consensuar en eso que llega al Senado, que es ese anteproyecto de ley. Las sensaciones, obviamente, de absoluta indignación por la falta de responsabilidad con la ciudadanía, porque particularmente justo los temas de esa sesión tenían que ver con temas de la ciudadanía. No tenían que ver solamente con cuestiones políticas. Y esto de levantarse e irse, los pinta de cuerpo entero, porque de hecho, en el reglamento de las cámaras, se pueden tratar determinados temas, y cuando llegan otros determinados temas, hacerlos caer por el quórum, se podría haber tratado igual, terminar el colsero e irse. No queda con el quórum vigente la sesión, porque las votaciones son por el quórum de los presentes, si no hay quórum no puede pasar una votación. O sea, como decís, se podrían haber tratado estos temas en particular, ley Luzio, de los jueces, alcohol cero volante, y después... Ley de alcohol cero, y por ahí justicia en Rosario, porque a ver, son los primeros también que hablan de seguridad, y tiene que ver, y es parte del juego político, está avalado por el reglamento, que si yo no quiero particularmente que una ley avance, podemos tratar parte del temario y al cuarto proyecto de ley, y si no estoy de acuerdo, me levanto y me voy, y no llega votación esa ley, porque no están los votos. ¿Y cuando escuchaste la justificación de los senadores y las senadoras que se levantaron del recinto, que continuó la misma sensación, incrementó tu sensación, o mermó? Básicamente, yo estoy acostumbrada, hace tres años que... Yo estuve tres años en la Cámara, y tienen un discurso bastante similar, siempre la justificación es el otro, lo que hace mal el otro, nunca hay una lectura a un nivel de autocrítica. Particularmente, la ley de alcohol cero es una ley consensuada por todos los sectores, por el sector de las organizaciones, por el sector político, la habíamos consensuado en su momento en diputados con la oposición. Me parece que es el hecho de frenar las instituciones. Hay un juego que establece siempre, juntos por el cambio, el PRO y todas las filiales que tengan con diferentes nombres, pero que terminan siendo lo mismo, es que ellos consideran que la institucionalidad son ellos, y cuando la institucionalidad no les gusta, dejan de ser institucionales y democráticos. Y eso hay que saber leerlo, porque particularmente se han presentado así en todas las situaciones. Entonces, la democracia y la institucionalidad no es un traje a medida, y hay que respetarla siempre. Entonces, se quejan de que los poderes tienen que ser independientes, que no hay división de poderes, bueno, pero siempre que pueden, cuando algo no les gusta, arrazan con las instituciones. Y eso debilita, porque aparte de verdad eran leyes que creo que les servían al conjunto. Ellos fueron militantes y autores de la ley Lucio, y pusieron todo su andamiaje de medios en el tratamiento de ese caso en particular, sin analizar algunas aristas de ese caso que creo que quedaron por fuera, y se puso mucho foco en la elección sexual de esas madres. Entonces, me parece bastante complejo, y por ahí nos debemos lecturas como sociedad, qué es lo que realmente le importa al proyecto de país que ellos ponen de relevancia, porque seguramente la empatía para con los familiares de las víctimas no estuvo. Ok, y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo continúa esto? Fundamentalmente lo que tiene que ver con la ley de alcohol cero al volante. ¿Hay que esperar que se renueve la sesión en la Cámara del Senado? Parece que está bastante complicado, ¿no? Desde noviembre que no sesiona formalmente, pero ¿no hay otra opción? ¿Qué alternativas ustedes ven? No, a ver, el proceso lógico es esperar otra sesión más, y no sacar por decreto algo que se venía trabajando consensuadamente. Creo que hay que dar otra posibilidad, más allá de la molestia que genere que se caiga una sesión que va a tratar ese proyecto. En general, las cámaras, no solamente el Senado, las cámaras vienen complicadas en esto de que se pongan a trabajar porque no dan quórum, todas las sesiones del Congreso han sido extraordinarias y convocadas a determinado fin. No hay un ejercicio por ahí sistemático de tener al menos dos sesiones por mes, que es lo que siempre... No, siempre no. Es lo que se venía haciendo, pero me parece que tiene que ver con parte del juego político que quieren establecer y hay que seguir trabajando. Más allá de la indignación, hay que seguir trabajando. Yo estoy en un lugar muy sensible de la política y del presupuesto y se ve todo el tiempo las mezquindades desde donde se paran a analizar una Argentina, que es para algunos pocos. Ok, y por fuera de lo que ha sucedido en la Cámara del Senado, dentro del ámbito del Ministerio y de la Secretaría de Transporte, ¿cuáles son los otros temas que por ahí está bueno que sepamos que se están trabajando, donde más se hace hincapié y que más le puede llegar a la ciudadanía? Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la extensión de las vías de transporte, tanto en pasajeros como en cargas, que a mí me parece estratégico sobre todo lo de cargas, poder empalmar con lo que es la BNT, que se llama la Vía Navegable Troncal, que es la que recorre casi toda la Argentina en términos de comercio marítimo, la posibilidad de ampliación de rutas aéreas para mejorar la conectividad en lugares que por ahí hay que aumentar las frecuencias porque llega más cantidad de turismo, como nos pasó en Bariloche. Me parece que inclusive la discusión federal que se está llevando adelante con los subsidios de transporte a través de un Consejo Federal, que es un trabajo enorme porque son 24 secretarios y secretarias de Estado discutiendo lo que se firmó en la ley de presupuesto que tiene que ver con la asignación de los fondos por provincia y equiparar el sistema, algo que no se había hecho nunca. Estamos avanzando muchísimo en poder por ahí generar las condiciones de lo que pone la Nación sea igual o similar, o sea que el piso de lo que pone la Nación sea lo que tenga que poner las provincias para poder generar mejores condiciones en cuanto a la circulación del transporte urbano e interurbano para no tener boletos de 250 pesos porque eso también es discutible en base a un cuadro de gastos fijos que tenemos estipulado en donde el Estado paga 3 choferes por colectivo más los gastos de combustible. Entonces, me parece que hay que tratar de llevar a la mayor transparencia posible la entrega y la rendición de esos subsidios. Ok. En torno a lo que comentabas del transporte de carga, la posibilidad de que el transporte de carga finalmente llegue a Puerto Quequén, por ejemplo, que llegue a nuestra zona, ¿es cercana, es mediana, es lejana? ¿Cómo se lo puede ver a esto? La extensión a Puerto Quequén está incluida en el plan de reparación histórica que se va a presentar en el Congreso. El tema es así, hay una realidad, cada kilómetro de vía de tren sale un millón de dólares. O sea, hay una inversión, o sea, la extensión, no estoy hablando de vías que ya estén que haya que reparar. Cuando hacemos vías nuevas que siempre tienen que ver con la factibilidad que ha dado de la vía. Sí sería, obviamente, importante traer el tema del tren a Quequén. Siempre hay que tener en claro que la idea nunca es coalicionar con otras formas de transporte. Y sí es cierto que la logística del transporte más grande tiene una ganancia de cuando llega hasta 400 kilómetros. Cuando pasan los 400 kilómetros hasta los mismos camioneros han planteado que no les es redituable. Entonces, tenemos que tratar de hacer una convivencia lo más pacífica posible y empezar a entender las logísticas de corta distancia, último kilómetro, última milla, como se dice, sobre todo por el tema del Estado, también del impacto que tiene nuestra logística en Argentina, en las rutas, en la siniestralidad vial. Pero sí hay lugares que obviamente extender la posibilidad de que llegue el tren extiende también las posibilidades de comercialización. O sea, en cuanto a toneladas que podrían llegar a entrar a Necochea. Ok, ok. Está claro. Jimena, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, a medida que surjan más noticias de la idea de transporte nacional, te volveremos a contactar, ¿sí? Sí, como siempre a disposición, Pache, me parece que está buenísimo que pongas en conocimiento de la ciudadanía que la ley de alcohol cero no sale porque particularmente no se logró que se tratara en el Senado y es una ley que de verdad salva vidas y que educa desde otro lugar también, no desde la punición, desde el aumento de penas, sino simplemente diciendo si vas a manejar, no tomes. Claro, así de sencillo, aunque parezca complicado, es así de sencillo, ¿no? Así que vamos por ese lado. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Gracias a vos, hasta luego. Así pasó Jimena López, Secretaria de Transporte de Nación, hablando de las causas por las que se cayó el tratamiento de la ley de alcohol cero al volante la semana pasada, miércoles, jueves de la semana pasada, fue que se dio esta situación, la oposición se retiró del Senado, no solo no se trató de esta ley, sino que tampoco se trató la ley Lucio y tampoco se trató la designación de jueces en la provincia de Santa Fe, argumentando una cuestión reglamentaria, lo que nos explicaba era que en realidad se podrían haber tratado y votado estas tres leyes, en todo caso, si con el resto no se estaba de acuerdo, se podrían haber retirado y así simplemente haber continuado, bueno, en otro caso, haber continuado otros tratamientos o haberse puesto de acuerdo con otros temas a futuro, pero bueno, finalmente estos temas que son centrales para el conjunto de la ciudadanía y para el día a día de las personas no se trataron por este motivo.